Vamos a hablar con Patricio Carrillo, quien terció para dibutado por la alianza que apoyó la candidatura de Fernando Villavicencio. Señor Carrillo, buen día. Le saluda Juan Javier Benedetti. Usted acaba de ser elegido asambleísta nacional. Nos inquieta saber si podrá ejercer el cargo. Buenos días, Juan. Buenos días, Juan Javier. Un gusto poder saludar a toda la sociedad y expresar el agradecimiento. Han sido un millón setecientos cincuenta mil ecuatorianos que han dicho sí a la lista veinticinco y al movimiento Construye. Hemos quedado terceros en la votación para el binomio presidencial con un dieciséis punto cinco por ciento. Entonces, creo que en lo político está resuelto. En lo político, la ciudadanía le ha dicho sí a la posibilidad y no a esa asamblea conspiradora que, como una mayoría de no veintidós, lo único que hizo es una persecución para impedir que Patricio Carrillo participe en la política. Y esa persecución obedecía básicamente a los hechos que hemos desarrollado durante nuestra carrera profesional. La denuncia a Lisboa, que nunca van a perdonar, haber evitado que se tomen por la fuerza la democracia en octubre y en junio del veinte veintidós y en octubre del diecinueve, y haber combatido a toda la piratería financiera y la piratería de minería ilegal en Buenos Aires. Esos son los temas fundamentales sobre los cuales, en lo político, insisto, ya se resuelve. En lo jurídico, el Tribunal Contencioso Electoral ya se ha expresado y eso también está alineado a lo que el Ecuador en sus tratados y en sus convenios ha suscrito, especialmente con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la cual expresamente se manifiestan los derechos de participación. A ser elegido y a elegir se suspenden únicamente cuando alguien tiene una sentencia de carácter penal. Ese no es mi caso. Lo que existe es una acción administrativa de una legislación con los niveles de legitimidad que tenía del tres por ciento versus el veintiún por ciento de la sociedad ecuatoriana que ha dicho sí. Por consiguiente, nosotros vamos a hacer prevalecer ese derecho en todas las instancias nacionales e internacionales que correspondan, porque es el derecho de los votantes lo que ahora está en juego. Eso yo creo que ya está superado y en la racionalidad política debería superarse, pero como actúan con cierta irracionalidad y no pensando en país, sino en intereses electorales únicamente, estamos seguros que volverán a impugnar. Buenos días, Patricio. Los saludo a Carlos de Tomaso. Un gusto. Felicitaciones por la votación. Estuve, estoy de acuerdo en algo. Yo estuve en contra de su censura. Me parece que fue un tema más político que jurídico, sin duda. Sin embargo, Patricio, creo que el problema jurídico existe. ¿En qué sentido? Se diferenció claramente de requisitos para ser candidato. Candidato se permitió ser, pero ahora viene la segunda parte si se va a dejar posesionar en el cargo, ¿no es cierto? Y como usted sabe, hubo una reforma en el 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece que quien es censurado no puede ejercer ningún cargo. Y la Constitución 2008 ya no diferencia entre cargos de elección popular a cargo público, sino de manera general. Es decir, hay un problema. Usted tiene una posición, sin duda. ¿Cuál es la estrategia, Patricio, para...? Porque no hay que ser genio para saber que van a intentar impedir su posesión. Eso ya lo sabemos. Acá no hay patriotismo, no va a haber... No. Van a decir, no puede ejercer el cargo. ¿Cuál es su estrategia? De repente yo estaba pensando que se consulte al Procurador del Estado, que él puede hacer una interpretación de la ley, o que usted ya se anticipe presentar una medida cautelar para que un juez constitucional pueda hacer ese cruce interpretativo entre ley, derecho de participación, la prohibición legal que está ahí. ¿Cuál es su estrategia, Patricio, para...? Porque usted además tiene que dirigir la primera sesión. O sea, es un tema que se viene ya, ¿no? Sí. Un saludo, Carlos. Efectivamente, nosotros tenemos una estrategia porque justamente avanzamos en ese objetivo, no lo voy a decir este momento, pero son muchas de las vías que estamos explorando. Sin duda vamos a ir también por el lado de la Procuraduría. Cuenten con eso. Nosotros, insisto, vamos a tomar todos los recaudos nacionales e internacionales que correspondan para hacer prevalecer el voto ciudadano. Muy buenos días, Fernando Aguayo. Los saluda. Hemos escuchado que hay algunas discrepancias dentro de Construye. ¿Nos podría aclarar esta situación? Porque ayer veía en informaciones que restaban a dos del grupo que habían alcanzado ustedes. ¿Cuál es la situación dentro del partido? Gracias, Fernando. Buenos días. Lo que existe es más bulla que en realidad conflicto. A la candidatura de Fernando Villavicencio hubo muchos apoyos, muchas coaliciones. El movimiento construye, sin duda, gente buena, pero también el Frente Nacional de Independientes, el Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el Frente de Jubilados, tanto de salud como educación, y muchas agremiaciones que pertenecen a artesanos, a artistas, a pescadores, a ganaderos, a transportistas. Es decir, fue una coalición política. Alrededor de una de esas organizaciones existen dos personas que han procurado ahí alguna circunstancia que, según ellos, no fue atendida. Pero eso lo tienen que resolver y ya lo ha resuelto esa propia organización. Gente buena, el director nacional ha salido y ha dado su informe entre esos, los acuerdos a los que han llegado, expulsando a las dos personas que han generado toda esta bulla y en el resto caminamos igual. Nosotros estamos uniendo, nosotros somos una fuerza, la segunda fuerza de minoría ahora en la Asamblea Nacional, la segunda fuerza política en el país, y seguimos uniendo en función de país para cambiar la realidad que vivimos. Estamos conversando con las otras fuerzas para llegar a esa mayoría simple en la Asamblea Nacional que permita dar gobernabilidad, estabilidad al nuevo gobierno y fundamentalmente sacar adelante la agenda de seguridad y la agenda económica. Esa es la visión que tenemos y la propuesta que le hemos planteado a los ecuatorianos. Pero señor Carrillo, concretamente, ¿la alianza del movimiento Construye con la gente buena está dividida entre gente buena y gente mala o si van de la mano? No, la gente es de buena conciencia. Ahí vamos de la mano con todos. Somos un bloque de 30 asambleístas y estamos convencionados y sólidos. General Carrillo, mucho gusto. Andrés Ortiz lo saluda. Disculpe que le vuelva a preguntar lo que le... o repreguntar el tema de lo que le hizo Carlos de Tomaso con relación a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa de la Prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años. Parecería que ese sí va a ser un problema porque probablemente el Tribunal Electoral no le va a conferir a usted la credencial para poder posesionarse de su cargo. En ese supuesto yo entendería que debería entrar su reemplazo, ser su candidato sustituto. Eso debería, pensaría yo, que debería pensarse ya en estos días, porque la prohibición realmente es bastante contundente con relación a la prohibición. Es decir, en mi criterio como abogado, muy difícilmente pudiera usted entrar a ejercer su cargo dada la prohibición expresa que tiene la ley por motivo del juicio político. Ya han entrado conversaciones con esta persona que en principio le sucedería a usted su reemplazo en el caso de que no acontezca su participación como asambleísta o existe la ley, establece algún otro mecanismo que otra persona lo reemplace. ¿Entra inmediatamente su alterno o el más votado de la lista que viene después de usted? Esa parte no nos queda clara. Mire, nosotros somos un equipo que no vamos a perder la visión. La visión es clara, la causa que nos ha unido es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra las mafias que están enquistadas en todo el Estado ecuatoriano. Por consiguiente, este equipo va a trabajar en función de lo que hemos propuesto, independientemente de que sean las personas. Esos escenarios ya los hemos evaluado y vamos, insisto, a buscar todos aquellos mecanismos en legitimidad y en legalidad que permitan que la propuesta, que la causa, que lo que nosotros hemos merecido la confianza de los ciudadanos en función de la propuesta, se cumpla. Vamos a ir con la agenda legislativa que corresponda. Muchas veces, inclusive, no hace falta que el equipo de fútbol esté con los once en la cancha. Muchas veces se ganan partidos también desde otros espacios. Ahora, lo importante para nosotros es sacar adelante el principal problema que tiene el país, que es la inseguridad y el tema de dinamizar la economía. Y a eso vamos, Patricio, justamente al tema de seguridad. ¿Ustedes ya tienen alguna propuesta legislativa específica que pueda aportar a esta situación? Diga usted, por ejemplo, modificar la ley de las garantías jurisdiccionales para cerrar el paso a esos avias corpus, medidas cautelares autónomas, acciones de protección autónomas que están desnaturalizándose para obtener resultados para los cuales no están previstas? ¿O tema de armas, control de armas, fronteras? ¿Cuál es la estrategia legislativa que ustedes como movimiento van a presentar? Mire, nosotros fuimos absolutamente claros. Y el movimiento Construye planteó en el plan de gobierno, inclusive, es el único que ha ido a profundidad al tema de seguridad. El resto han sido superficiales y básicos ante un problema tan complejo. Este no es un tema de poner cámaras, este no es un tema únicamente de poner inhibidores. Este es un tema de seguridad multidimensional. En esa seguridad multidimensional, sin duda, la reforma es fundamental. Y entre los principales, reformar la ley orgánica de la función judicial. Mire lo que está pasando. Ahora un Consejo de la Judicatura en lo administrativo resuelve con una mayoría de dos sobre cinco, creen que ahí hay mayoría, para destituir jueces. Tenemos el 95% de impunidad ante delitos excepcionalmente dolosos, como el sicariato, como el homicidio y el asesinato. Tenemos un sistema de inteligencia que no le da capacidad estratégica. Por consiguiente, todo esto se mirará para que las reformas en el Código Integral Penal y las reformas que tengamos que hacer en todos los articulados sean fundamentales. Reducir este sistema que beneficia a la impunidad y a la delincuencia y un sistema fortalecido, más bien, para que dé mucho más garantías a los ciudadanos. En ese sentido, vamos a trabajar. Tenemos ya varias propuestas, las hemos hecho, ya están listas para presentarlas en las primeras sesiones. Nuestra agenda, insisto, es clara. No a la impunidad, vamos a romper con las mafias desde el tema de la legalidad y vamos a ir encaminando a una dinamización de la economía. Patricio, Patricio, ustedes como bloque van a pedir la conformación de una comisión ocasional que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio? Sí, pero no es una comisión de la verdad que haga un seguimiento legal, digamos, a la investigación. Es un tema político para ir mirando el plan de investigación que tiene, cómo va avanzando ese plan de investigación, porque, mire, nosotros hemos vivido 40 años en este ambiente. Conocemos cómo opera el sistema. Por consiguiente, un plan de investigación tiene que estar perfectamente diseñado para ir avanzando. Ya han transcurrido cerca de 15 días y no se ha hecho explotación pericial de toda la evidencia que ya se ha encontrado como tecnología en manos de los sicarios. No se ha llamado a tomar versión a muchas de las personas. En lo administrativo, la policía no nos informa quién fue el jefe del operativo, qué disposiciones dio, la orden de servicio que realizó para los supuestos tres cercos. Todo el mecanismo velado de inteligencia, si existió o no existió, el día del asesinato. Todos estos mecanismos son control político, no control legal. Sin embargo, vamos a ir exigiendo que la ciudadanía conozca la verdad. Para nosotros es imposible creer que sea en otro país donde empiece a vertirse información respecto de esta investigación. Hay un exdirector de la policía colombiana que manifiesta conocer cuál es el autor intelectual y que en esa cooperación él ya tiene la información pero que no le han autorizado manifestar. Eso ya tiene que estar dentro del proceso y tiene que haber rendido su versión. Todo ese seguimiento legal hay que hacerlo. No es un tema de meternos en una investigación de carácter penal sino hacer control político sobre este y el otro magnicidio de Manta y muchos otros que quedan en impunidad. Usted habló de gobernabilidad y por supuesto de apoyo a causas comunes. ¿Cuáles serían esas causas comunes aparte del tema de la seguridad? Sí, nosotros vamos a garantizar esa estabilidad que necesita el Ecuador pero nosotros somos antimafia indiscutible. Somos pro-Ecuador pero somos antimafia. En esa lucha nos encontraremos con todos aquellos que quieran reconociendo que tenemos graves problemas de corrupción e impunidad trabajar juntos y unidos. General, una última inquietud. En los últimos días ha circulado fuertemente que la ex-ministra María Paula Romo tiene un rol trascendente en la agrupación Construye y esto en función de la participación de más de 25 asambleístas ¿cuántos son? ¿28? ¿25? ¿en cuánto están ahorita los asambleístas de Construye? Somos 30. Imagínese usted. La pregunta básicamente es ¿existe usualmente una diáspora en los partidos políticos y hemos visto cómo creo en el Partido Social Cristiano en el propio Correísmo en Pachacuti siempre comienzan con un número de participantes y se termina reduciendo importantemente y salen y abren sus propios bloques y se unen a otras agrupaciones? ¿qué pacto ético o algún pacto social cómo van a controlar que no se desbanden estas yo sé que la figura de Fernando Villavicencio va a ser un eje comunicante que va a impedir y que debería impedir porque aquí hay una figura como la de Fernando que debe honrarse con estos asambleístas pero usted sabe que la política tiene esos avatares ¿no? ¿qué tienen pensado hacer para que este bloque se mantenga en este año ocho meses y no existan estas pérdidas de asambleístas que suele ser la dinámica en las asambleas anteriores? Sin duda Andrés el factor cohesionador es la causa que nos unió justamente a Fernando al Movimiento Construye con María Paula y a todas las otras organizaciones entre ellas el servicio pasivo tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional al que yo me pertenezco y así las otras organizaciones María Paula juega un rol fundamental e importante dentro del Movimiento Construye yo creo que es una gran líder política en el país que ha sido injustamente calificada por un sinnúmero de narrativas y relatos no probados sin embargo este es un este es un movimiento que no tiene dueños este es un movimiento que tiene un pensamiento estratégico de carácter político para sacar adelante el país y en la conducta ética de cada uno vamos a suscribir inclusive al interno muchos mecanismos que nos permitan estar absolutamente cohesionados sin perder también de vista que viene inmediatamente un nuevo proceso electoral en donde debemos estar muchísimo más más fuertes y mucho más cohesionados en esta lucha para la democracia y para la patria además de lograr esa comisión para investigar los crímenes uno de ellos de Fernando Villavicencio especialmente líder de su partido ustedes van a luchar también en contra de la corrupción y quedó algo abierto recordemos en el gobierno del señor Lenín Moreno se abrieron las puertas a los hospitales para los corruptos y los delincuentes ustedes van a entrar a una investigación profunda recordemos que por esa época era una persona de mucha fortaleza dentro del gobierno la señora María Paula Romo igual son narrativas y relatos que la justicia los deberá probar pero también vamos a entrar a otro que es el mecanismo que generó este relato que es el robo de los 950 millones de dólares al Instituto de Seguridad de la Policía Nacional ese tema no es un tema menor es un tema donde la mafia y la piratería financiera de políticos de alto nivel lo crearon y luego injustamente fuimos absolutamente perseguidos hasta ahora por estos grupos que en su momento tuvieron poder tienen poder económico y siguen generándonos todos los conflictos mire que aquí hay muchas cosas que decirnos dentro de las verdades que el Ecuador necesita pero por lo inmediato créame que nosotros tenemos el grave compromiso de solucionar principalmente la inseguridad que está viviendo el país porque sin seguridad no hay desarrollo sin seguridad todo el resto de propósitos no se los va a poder cumplir es fundamental que resolvamos y que creemos un modelo fortalecido donde el rol de la policía sea fundamental pero una policía depurada a la policía hay que equiparle hay que entrenarle hay que darle doctrina de derechos humanos pero también hay que darle capacidad legal la legítima defensa privilegiada será algo fundamental para nosotros así como la universidad para que esa doctrina de derechos humanos ese entrenamiento llegue y eliminando las trabas que existen en el sistema corrupto de contratación pública también equiparle adecuadamente con todos aquellos mecanismos que garanticen uso progresivo y gradual de fuerza desde la verbalización a la utilización de armas no letales y llegar hasta la eliminación de la amenaza pero no en discurso político sino que realmente esté garantizado en la ley ha sido la opinión del general Patricio Carrillo candidato electo a la asamblea nacional buen día general un gusto tenerlo en estos minutos gracias a usted gracias a usted Juan Javier Carlos Fernando y Andrés un gusto poder saludarles y a través de ustedes a los ciudadanos buenos días gracias